Le voy a mostrar cómo se tiene que andar en auto. Primeramente, debes poner carbón al auto para que te ande. Tienes que presionar el lado del conductor con el clic derecho del mouse. Luego, apretar la R y ahí ponerle carbón en este lugar. Luego, aprieta las E y aprieta otra vez con clic derecho en el lado del conductor y ya te subes. Luego, aprieta con la W para irte para adelante, con la S para atrás, con la D al costado y con la A hacia el otro costado. Bueno, también tienes que tener una cochera. O no importa si no tienes una cochera, pero es lindo si tienes un lugar para poner. Yo, por ejemplo, tengo este lugar que vendría a ser un estacionamiento de esta forma. O también tengo otro estacionamiento que está en mi otra casa que queda en esta parte. Bueno, amigos de YouTube, luego cuando van a salir del auto les recomiendo que saquen su carbón haciendo clic derecho hacia el lado del conductor. En apretando la R y sacando el carbón y sacando el carbón para que no te consumas tanto. Porque una vez se cuesta conseguir. En creativo no, pero en otro sí. Hasta la próxima.